Llegó lo que tú esperabas, llegó lo que tú querías Vivirás en la verdad, olvidando fantasía Vivirás en la verdad, olvidando fantasía Eres payaso en el papel, del teatro de la vida Tienes la oportunidad, sal de esa monotonía Tu vida la lleva en cuadro, te pasa de esquina a esquina Le lleva el radio a José, para vendérselo a José Pina Tu gran manipulación, te controlaba la venida Y en eso llegó Fran Gracia, y te ha salvado la vida Será positivo, será negativo, yo no sé lo que será Será positivo, será negativo, yo no sé lo que será Tu vida la lleva en cuadro, te pasa de esquina a esquina Tienes la oportunidad, sal de la monotonía Será positivo, será negativo, yo no sé lo que será Será positivo, será negativo, yo no sé lo que será Ese sí es un buen amigo, te ofrece la caridad Tienes que hacerle el encuentro, llega donde será Será positivo, será negativo, yo no sé lo que será Será positivo, será negativo, yo no sé lo que será El que juega con la droga, está muerto y no lo sabe La gracia tiene la llave, terminar tu condena, salvarte la vida Será positivo, será negativo, yo no sé lo que será Será positivo, será negativo, yo no sé lo que será Posítivo, negativo, yo no sé lo que será Positivo, negativo, positivo, negativo Será positivo, será negativo, yo no sé lo que será Será positivo, será negativo, yo no sé lo que será Tu gran manipulación, te controlaba la avenida Y en eso llego será, y te ha salvado la vida Será positivo, será negativo, yo no sé lo que será Será positivo, será negativo, yo no sé lo que será Será positivo, será negativo, yo no sé lo que será ¿No sé lo que será negativo? Gracias.